Hola, cinéfilos. Bienvenidos a El Luroncito te lo cuenta, el lugar perfecto para todos los amantes del cine. Aquí encontrarás reseñas detallados de tus películas favoritas, análisis de tramas intrigantes y todo lo que necesitas saber sobre los últimos estrenos. ¿No tienes tiempo para ver una película completa? No te preocupes, te traemos los mejores análisis para que no te pierdas nada. Suscríbete y acompáñanos en este emocionante viaje por el mundo del cine. Acción, suspenso, comedia y mucho más, todo en un solo lugar. Hoy les traigo al borde del abismo. Cuando muchos de nosotros pensamos en pasar las vacaciones en el Mediterráneo, lo primero que nos viene a la mente pueden ser las hermosas aguas cristalinas de color azul verdoso, los pintorescos pueblos anclados en la costa y las muchas variedades de comida de mar disponibles a poca distancia. Tal vez eso sea parte de lo que inspiró a la estrella de Rob John Oman, Harry Connick Jr., a escapar de las presiones del negocio de la música para descansar un poco y relajarse en la pintoresca isla de Chipre. Desafortunadamente, se enfrenta a un problema más serio cuando la casa en un acantilado que compró resulta ser un destino para personas que buscan terminar con su vida. Mientras intenta conectarse con otros lugareños sobre lo que puede hacer para detener la práctica, conoce a una aspirante a cantante llamada Melina, a Lee Fumiko Whitney, y a su madre, Sia, Agnes Scott, una doctora consumada en la isla que una vez tuvo una relación con John muchos años antes y que ahora tiene otra oportunidad en el amor. La guionista y directora Stolana Clare sigue los ritmos trillados de una comedia romántica con su continuación de su debut en el largometraje de 2014, Cameron. En Find Me Falling le da al público algunas sorpresas y, en cambio, sigue una historia predecible de una reconexión romántica largamente postergada con dos protagonistas atractivos. Sin embargo, la subtrama sobre el suicidio justo fuera de la puerta de John se siente extrañamente simplista, empañando el estado de ánimo de esta comedia romántica escapista desde el principio. La película se llama Find Me Falling después de todo. En algunas escenas, este detalle de la trama se juega para hacer reír, como cuando un exasperado John regaña a un hombre que parece abatido y se dirige al acantilado, ahora no es un buen día para morir. Avergonzado, el hombre se da vuelta y John continúa su conversación emocional con Sia. Otros momentos son mucho más simpáticos, como cuando John convence a una joven asustada de que se calme y le promete ayudarla, pero es un latigazo tonal entre las noches pasadas en una taberna llena de música, las quemaduras de sol en la playa o el reavivamiento de una llama romántica perdida hace mucho tiempo. En el papel de una estrella de rock cansada que busca alejarse de todo, Harry Connick Jr., parece demasiado pulido, pero actúa apropiadamente cansado por todos los desórdenes de pueblo pequeño con los que se encuentra al llegar. Parece avergonzado de que la gente lo reconozca y es quizás una de las estrellas de rock más modestas que se hayan escrito para una película. Como Sia, Agnes Gart interpreta el papel de la mujer consumada que siguió adelante con su carrera y su maternidad soltera, y se pavonea a lo largo de la película con un estiloso sentido de despreocupación. Es una actuación que es casi demasiado fría y distante, porque, aunque sus personajes pueden añorarse verbalmente, la química física parece menos evidente y sus momentos de pasión parecen menos emocionantes que algunas de sus discusiones. Sin embargo, el guión de Kiris no se centra únicamente en los dos tortolitos de la película. Desarrolla la relación de Sia con su hija, Melina, su preocupada hermana Koula, Lea Maleni, que está cansada de este apuesto extraño que ha regresado a Chipre para lo que puede ser más que un cambio de escenario, y la matriarca de la familia, Mariko, Aghelic y Philippe Bidoux, que siempre está dispuesta a escuchar, compartir su sabiduría con su familia y calmar los ánimos entre los miembros de la familia. Hay una dinámica familiar amorosa que se desarrolla junto con el romance que también fundamenta la historia en la cultura y el lugar, no sólo usándolo como telón de fondo narrativo. Incluso el capitán Manoli, Tony de Matriu, juega un papel vital al darle a John un recorrido por la ciudad, presentándole la taberna donde John ve Asia por primera vez en años y tiene sus propios problemas que John luego lo ayuda a él y a su familia a cambio. Al final, Find Me Fallen cae sobre un terreno irregular. Es como si esta comedia romántica desenfadada hubiera visto sus burbujas espumosas estallar por la repentina invasión de interrupciones dramáticas y música pop y letras poco inspiradas. El gran éxito de John se llama Girl on the Beach y la canción no suena mejor que el título. Es una elección extraña que puede afectar las expectativas de algunos espectadores sobre un romance frívolo de escapada, como usar lima para un plato griego que requiere limón. Cambia el perfil de la película, dejando un regusto que se siente ligeramente fuera de lo que sería una comida decente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.